En el 2012 se conformó la mesa de diálogo de Espinar con la participación de las instituciones del Estado, el Gobierno Regional del Cusco, las organizaciones sociales de Espinar, las comunidades campesinas y la Municipalidad de Espinar. En este espacio de concertación se inició el proceso de evaluación y monitoreo de la calidad ambiental bajo responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y las instituciones participantes. Los resultados de estos estudios fueron concluyentes y demostraron que la presencia de algunos metales en el medio ambiente se debía a fuentes naturales debido a las características geológicas de la zona. Se estableció una red de monitoreo de la calidad del agua superficial, subterránea y aire. La evaluación estuvo a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Los puntos de la red de monitoreo se encuentran ubicados en las cuencas del río Cañipía y Salado, Aguas Arriba y Aguas Debajo de las Operaciones de Antapacay, así como en zonas alejadas a las operaciones de la empresa. Desde el 2012 hasta la fecha se han realizado 10 monitoreos. Los resultados del OEFA y ANA muestran que El pH en los puntos de monitoreo se encuentran dentro de los valores normales de los estándares de calidad ambiental. La tendencia demuestra que son alcalinos con algunos puntos ligeramente ácidos, ubicados aguas arriba de las operaciones de Tintaya y Antapacay. Los valores de arsénico presentes en el agua cumplen con los estándares de calidad ambiental en su mayoría. Se tienen tres estaciones que sobrepasan los valores. Estas se ubican en el río Salado, Aguas Arriba de las Operaciones de Tintaya y Antapacay. En el caso del cobre, solo el ANA detectó tres puntos que sobrepasaron los estándares en el 2013. Y para el talio, solo el OEFA encontró un valor que pasaba el estándar el 2015. En ninguno de los puntos de monitoreo evaluado por OEFA y ANA se encontraron valores de cadmio, plomo y mercurio encima de los estándares. Debemos recalcar que Antapacay no hace uso de mercurio en ninguno de sus procesos. Estos resultados de calidad de agua realizados por la autoridad concuerdan con las evaluaciones realizadas en la línea de base del estudio de impacto ambiental de Antapacay, el cual fue realizado antes de entrar en operaciones. Por tanto, se demuestra que no ha habido alteraciones en el medio ambiente o contaminación debido a las operaciones mineras. Con respecto a la evaluación de la calidad del aire, de los 10 puntos analizados, solo uno presenta valores por encima de los estándares de calidad ambiental, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Yauri, distante de nuestra operación. En suma, los resultados de los monitoreos ambientales diversos concluyen que el origen de los muy pocos metales pesados y situados en puntos muy localizados se debe en la gran mayoría de los casos a la presencia de zonas mineralizadas y, en consecuencia, tienen un origen natural. Para complementar estos monitoreos y con el fin de determinar las fuentes de contaminación, el OEFA, junto al Instituto Peruano de Energía Nuclear y PEN, vienen realizando los estudios respectivos en las presas de relaves Winipampa y Camajmayo, para determinar si estas son fuentes de contaminación. En este sentido, Antapacay colaboran diligentemente con estas organizaciones estatales para que se realicen los estudios especializados. Tal como se puede apreciar, ambas presas de relaves se encuentran en proceso de cierre, habiendo comenzado el año 2013, actualmente en un 40% de área revegetada con el apoyo de las comunidades. Otro de los temas analizados fue sanidad animal. Para ello, la institución especializada, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, junto con la consultora estadounidense Toxicorp, realizó el estudio de morbi-mortalidad animal relacionados a metales pesados en espinar. El estudio comprendió la toma de muestras de sangre de 273 animales seleccionados al azar de 16 sectores de las comunidades de espinar. Estas muestras incluían 176 vacas, 48 ovejas, 37 alpacas, 10 llamas y 2 cabras. Además, se obtuvieron 32 muestras de suelo y 32 muestras de forraje para ser analizados por metales pesados. Las muestras fueron analizadas por investigadores internacionales y laboratorios independientes de prestigio internacional, tales como el Pennsylvania Animal Diagnostic Laboratory System y Alamo Analytica Laboratories LTD de los Estados Unidos de América. El estudio fue presentado por SENASA el 19 de marzo de 2016. El reporte final del estudio concluyó que no existe evidencia alguna que apoye la teoría que los animales que viven en las comunidades de espinar cercanas al perímetro de la mina Tintay-Antapacay estén expuestos a elevados niveles de metales pesados y que entre las causas de morbi-mortalidad de los animales se encuentra la crianza inadecuada, la mala nutrición, falta de cuidado, entre otros. De manera clara y transparente, estos son los resultados que han hecho público las instituciones del Estado y nosotros los compartimos en línea con nuestra política de transparencia y responsabilidad socioambiental.